Y dos palabras, vive legal, asociadas a nuestro abogado de confianza en esta casa en Vive Radio, que no es otro que Eduardo Pastor, que como decimos todas las semanas nos trae asuntos que me gusta decir a mí, ¿no? Son sociales porque además nos atañan a todos de una manera u otra, nos tocan, nos rozan y nos hacen sobre todo arrojar luz a asuntos que a veces están un poquito oscuros y que hay que ser sinceros, ¿no? A la población a veces entenderlos, pues les cuesta, ¿no? Porque son situaciones en las que uno solo se ve de manera puntual. El metiéndonos en harina. Y sí que es cierto que hace unos días hablamos de herencias, pero sobre todo queremos meter el foco ahora y a raíz, y esto lo va a comentar Eduardo, de una consulta de una futura clienta sobre el tema de las herencias en la sucesión testada. Eduardo, buenos días. Buenos días, Sergio. Sí, exactamente. Estuvimos comentando el otro día el tema de las herencias en abstracto, vamos a decir, y gracias a ello ha habido oyentes de Vive Radio que se han interesado sobre un supuesto particular de sucesión, en este caso sobre la sucesión testada. Es decir, sobre quién puede testar. Puede hacer testamento todo el mundo, hay limitaciones, cuáles son los trámites, requisitos, etcétera. Entonces, bueno, aprovechando estas consultas que nos han efectuado sobre si puede testar todo el mundo o cómo toca hacer el testamento y demás, pues vamos a aprovechar para hacer un repaso general sobre esta sucesión testada. Pues rápido. Rápido, no digo de tiempo, sino rápido porque la primera pregunta me la estás poniendo en bandeja. ¿Quién puede y quién no puede testar, Eduardo? En principio, todo el mundo, ¿de acuerdo? Todos a quienes no se les prohíbe expresamente por ley. A todos aquellos que no les prohíbe expresamente el artículo 662 del Código Civil podrían testar. Se presume la capacidad para testar, salvo prueba en contrario. Evidente y completa. Por ejemplo, podrían testar hasta pródigos y concursados. Hay que estar al Código Civil para las limitaciones concretas que se establecen y tenemos que acudir al 663 para saber quiénes están incapacitados para testar. Este artículo tiene dos puntos, ¿de acuerdo? En el primero nos habla del que pudiera estar habitualmente o accidentalmente en su cabal juicio. Por ejemplo, el notario apreciará o no su existencia y su identificación. Ya no es exigible ni siquiera en el notario testigos en supuestos muy concretos, ¿de acuerdo? Y los menores de 14 años, pero sobre la capacidad de estos últimos hay una viva controversia doctrinal. Supuestos muy típicos o consultas que se efectúan al respecto sobre, por ejemplo, sordomudos que no pueden ni leer o escribir. O se requiere, en casos concretos, un intérprete designado por el otorgante conocedor del lenguaje de signos. Por una consulta efectuada recientemente. El más común, en concreto, el testamento más común siempre va a ser el abierto o notarial. El otro día estuvimos hablando del cerrado, del hológrafo, que tiene una caducidad de cinco, que estuvimos comentando el otro día. Se comentaron otras sesiones, pero de todas formas estos testamentos tan específicos, tan concretos, pueden comentarse de una forma más tranquila y pausada, yendo al caso concreto y puntual. El más común es el testamento abierto o notarial. Sí. Hacemos un inciso, porque una vez que acabas de plantear quién puede y quién no puede hacer ese testamento, quién puede testar, ¿cuántas veces, Eduardo, hemos escuchado, no voy a decir en los últimos meses, incluso años, aquello del impuesto de sucesiones? No, el impuesto de sucesiones, hay que pagarlo, no hay que pagarlo. En una comunidad autónoma es más alto, en otro es más pequeño. Bueno, ¿qué relevancia en el testamento tiene el impuesto de sucesiones? Porque esto afecta, diría que, al 100% de la población. Exactamente. Lo que tiene que saber la gente es que fallezca el causante con o haya habido una disposición testamentaria o no, es decir, con o sin testamento, la carga impositiva es la misma. Es decir, es una misma tarifa y coeficiente multiplicador y son de aplicación las mismas reducciones. Aunque la cuestión de impuestos que da lugar a tantos quebraderos de cabeza, también lo comentaremos en otra sesión de forma más calmada y más específica. Pero hay que saber que es la misma carga impositiva, así que hay discrepancia. O sea, perdón, hay dudas al respecto. Si hace testamento serán X impuestos y si no se ha hecho serán otros. Pero esto no es así, ¿de acuerdo? Siempre es la misma tarifa y mismo coeficiente multiplicador. En cualquier caso, para ponernos un poco, para ponernos un contexto, poner un ejemplo práctico, vamos a suponer un fallecimiento de padre viudo, ¿de acuerdo? Con tres hijos, herederos universales a partes iguales, bienes a heredar, vamos a poner, por ejemplo, una vivienda de 150.000 euros y que tiene esta persona 60.000 euros en la cuenta corriente, ¿de acuerdo? Pues bueno, hacemos la suma, el total a adjudicar serían 210.000 euros. Por lo tanto, el importe a repartir sería 70.000 euros por heredero, ¿de acuerdo? Otro supuesto práctico, una hija quiere adquirir una vivienda de 150.000 euros. Como tiene un importe a adjudicar, siguiendo con el mismo ejemplo que estamos poniendo, un importe a adjudicar de 70.000 euros tendría un exceso de adjudicación y debería compensar a sus dos hermanos con 80.000 euros. Así, ambos hermanos se repartirían a mitad con un saldo de 30.000 más 40.000 del importe compensado por la hermana, es decir, un total de 70.000. Esta heredera adjudicataria de la vivienda, por el exceso de adjudicación, pudiera tener que tributar por impuesto de transmisiones patrimoniales y por el IAJD, por el impuesto de actos jurídicos documentados, aunque pudiera estar exenta por ser la vivienda un bien indivisible, pero como son supuestos tan concretos, es una cuestión a estudiar más a fondo, simplemente para esto que se acaba de comentar, como nos lo consultan bastante y como hemos querido poner este ejemplo práctico que toca un poco varios puntos para que nuestros oyentes, seguro que muchos de ellos se van a sentir identificados y hagan preguntas más concretas al respecto o incluso que sirva para poder solucionarlo y para, por supuesto, poner el despacho a disposición y resolver estas preguntas. En cualquier caso, el objeto de la sucesión y los sujetos, ¿qué se incluye? ¿qué contiene? Bien, se transmiten en la sucesión testada, evidentemente, los bienes, los derechos, pero también las obligaciones del fallecido, supuestos específicos muy particulares, muy especiales, los llamados casos especiales en los cuales se incluyen expedientes expropiatorios, indemnizaciones, responsabilidades civiles, expendedurías de tabaco, ajuar doméstico, son supuestos concretos, por ejemplo, las expendedurías de tabaco, hay una infinidad de trámites a la hora de llevar a cabo esta, vamos, de la sucesión, que pasen unas manos a otras, vamos. Exactamente, a la hora de llevar a cabo estas gestiones, recordamos asuntos que se han estado llevando en el despacho y es un auténtico, una infinidad de trámites, es un caos estos supuestos de expendedurías de tabaco. En cualquier caso, por ejemplo, no se transmitirían bienes y derechos no patrimoniales, como pueden ser los personalísimos, carácter público, parentesco, derecho de voto, entre otros, y bienes patrimoniales como el derecho de usufructo. También nos gustaría aclarar la diferencia porque es algo que no queda claro y muchas veces hay dudas al respecto sobre quién es heredero y quién es legatario. Bien, el heredero se hace cargo de todas las relaciones jurídicas del difunto, excepto de los legados. El heredero sucede a título universal, ¿de acuerdo? Y responde de las deudas del causante de forma ilimitada. Para siempre, por y para siempre. Exactamente, ultravires tanto con los bienes heredados como con los suyos propios. Ejemplo básico, heredero el fallecido y en la adjudicación de la herencia le corresponde unos bienes valorados. Vamos a seguir con la cuantía que hemos establecido para el anterior ejemplo. 150.000 euros, pero tiene deudas. Por importes de préstamos sin amortizar, por ejemplo, de 120.000 euros. El importe a adjudicar será de 30.000 y por ello tributará. Supongamos que tiene otra deuda de 50.000 euros. El heredero deberá responder de ella y tendrá que hacer frente a los 20.000 del importe negativo de la herencia. De estas situaciones, es cuando surge, pues bueno. Ahí va yo, ahí va yo, ahí va yo, claro. Si un sujeto, se ve una persona en estas situaciones, es cuando de repente Edu, como en el colegio, levantan la mano y dicen, yo esto no lo quiero. Exactamente, de estas situaciones precisamente es cuando surgen las renuncias y las repudias de las que se comentará más tranquilamente en otra sección, puesto que sí que tenemos bastante consultas al respecto sobre cuándo puedo renunciar o cuándo se puede repudiar una herencia, en qué situaciones y sobre todo, ¿merece la pena aceptar? En definitiva, como son tantísimas las consultas que se reciben al respecto, pues lo vamos a tratar de una forma más pausada para poder recoger todos los puntos de una forma más, bueno, aclararlo de una forma más precisa, ¿de acuerdo? Y comentábamos que las dos figuras, heredero y legatario, legatario en cambio responde a título particular, responde hasta donde alcance el valor de lo legado, no más, ¿de acuerdo? No es a título universal como el heredero. No responde con su propio patrimonio. Sí, precisamente responde, exacto, responde con esos bienes de los que estábamos comentando. Es una afección con viribus, ¿de acuerdo? El heredero tiene una posesión civilísima, tiene por ello la posibilidad de ejercer acciones incluso personales del causante, el legatario en cambio carece de la posibilidad de accionar en este sentido, ¿vale? El heredero, por decirlo, el típico ejemplo que te dan en la universidad, el heredero es algo y el legatario tiene algo, ¿vale? Hay distintas formas de designación, tanto de herederos como legatarios y varias disposiciones testamentarias a favor de heredero o legatario sujetas a condición, término y modo, que son para comentar muy puntualmente. Así, si se procede a las fases de la sucesión hereditaria, apertura, vocación, delación, herencia y adyacente, adjudicación de la herencia, valoración de los bienes y derechos, algo que puede llevar bastante tiempo, que es algo en algunas ocasiones sumamente técnico y complejo, liquidación del impuesto de sucesiones. A partir de aquí se abren todas estas fases que cada una de ellas da para bastante y para muchas consultas y para, por supuesto, las secciones que sean necesarias aquí en Viverradio y todas aquellas preguntas sobre estas nuevas fases que se abren una vez terminado o aclarado la sucesión en la que estábamos, pues bueno, estamos encantados de responderlas y de aclarar cuántas dudas surjan al respecto. Perfecto. Bueno, pues ahí hemos dado ya una pincelada, metiéndonos un pasito más en lo que son esas cuestiones importantes en cuanto a las herencias se refieren, en esa sucesión testada y también cómo responde cada uno, si es legatario o si es heredero. Eduardo Pastor, muchas gracias, una vez más, por estar con nosotros una semana más. Y como siempre, esto es como el calendario, repetiremos la semana que viene con más asuntos que competen, que afectan y que están en el día a día en la sociedad burgalesa. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todos los oyentes de Viverradio.